Francelia Santana Lugardo y su familia radican en la Ciudad de México y vinieron de vacaciones a Chiapas a recorrer sus sitios turísticos. Este 11 de enero, al regresar de Palenque, fueron secuestrados de forma express por habitantes de Oshuk. Esto sintió... Pues miedo, miedo y pues este... Yo pienso que no... Pues no deben ser así con los turistas porque es algo que nosotros les aportamos a ellos economía, ¿no? Yo digo pues economía de que... Bueno, no quiero que nos traten mal porque pues sí fue un secuestro, a lo mejor este, express, pero... Pues no, nos da temor ya para regresar. Con la gente que los tiene aquí retenida. Comentarios en inglés para que sepan. ¿Puedes hacer un comentario para el gobierno para vender salud? ¿Puedes hacer un comentario? ¿Puedes hacer un comentario? ¿Puedes hacer un comentario? Sí, algo como... ¿Puedes hacer ayuda? ¿Puedes ir a San Cristóbal? ¿Puedes hacer ayuda? ¿Puedes ir a San Cristóbal? Que su hermana sufre de diabetes. Los dejaron ir, pero caminando. Pusieron piedras para que no pasara el transporte y ya se bajó el chofer y ya le dijeron que se hiciera a un lado y ya se bajó y no sé qué hablaron y ya se subió otra vez, se subieron dos y ya nos llegó al parque, a la plaza, dicen ellos que a la plaza. Y ahí nos retuvieron y ya, no sabíamos ni qué hacer. ¿Qué pasó por su mente en ese tiempo que estuvieron ahí? Pues que ahí nos iban a dejar, ahí nos iban a detener, quién sabe cuánto tiempo. El otro señor nos dijo que tenía una semana ahí, no sé si será cierto o fue temor el que nos metieron, no sabemos. En su estancia en Chiapas recorrieron sitios turísticos como Palenque, San Cristóbal, Montebello y pueblos indígenas como Chamula y Sinacantán. A pesar del trago amargo, aseguró que volverían, pero a visitar a sus amigos, más no de turistas. Ahorita yo ya sé cómo es el movimiento, ya sabemos muchas cosas que no sabíamos. Nosotros veníamos con la ilusión de disfrutar, ¿no? Pero pues sí lo disfrutamos en el poco tiempo que llegamos, pero ya esto fue al día lo último que pasó. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pues misión cumplida se cumplió con el rescate de madrugada y con toda la banda, pero bendito Dios, todo sin novedad, todo en buenos términos. Ya estamos en San Cristóbal con las unidades, con las unidades y con los turistas y compañeros conductores que estaban retenidos en el municipio de Oshchuk. El resto de los turistas secuestrados y las unidades fueron liberadas por la madrugada. Así lo constata un video que grabaron los mismos choferes. Oshchuk vive un conflicto después de las elecciones por usos y costumbres que se celebró el 15 de diciembre, las cuales no concluyeron porque en pleno proceso electoral se enfrentaron seguidores de los candidatos Enrique Gómez López y Hugo Gómez Antis. ¡Suscríbete al canal! Desde esa fecha y hasta ahora han estado reteniendo vehículos y realizando bloqueos. Incluso el 3 de enero agredieron a golpes a una turista rusa de nombre Denis. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.